Hoy te enseñaré cómo activar los gráficos mejorados en Minecraft Bedrock y no solo eso, también debemos saber cómo configurarlos de manera óptima para evitar un mal rendimiento y aprovechar al máximo esta función. En el menú principal del juego, ve a Ajustes y desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección de video. En este primer botón que dice Modo de gráfico, tenemos cuatro opciones, sencillo, sofisticado, efectos visuales, vibrantes y trazado de rayos. La opción que nos interesa es efectos visuales vibrantes, al activarla nos aparecerán estas tres opciones. Si eliges priorizar rendimiento, los gráficos reducirán su calidad en automático para evitar lag. La segunda opción, priorizar los efectos visuales, no te recomiendo activarla en lo absoluto, ya que esta aumenta los gráficos al máximo y no solo eso, también el campo de visión o chunks y esto genera muchísimo lag. Te recomiendo activar la tercera opción, personalizado, ya que esta te permite ajustar los gráficos de una manera más precisa y específica, logrando obtener un equilibrio entre calidad y rendimiento. Una vez que ya hayas seleccionado la opción personalizado, haz clic en el siguiente botón que dice Opciones visuales vibrantes. Aquí aparecerán esas configuraciones muy útiles. A continuación te explicaré para qué sirve cada función y cómo afectan al juego para que seas un experto y te evites experimentar más de lo necesario. Este botón que dice Ajustar brillo, nos permite modificar la intensidad de las sombras y luces dentro del juego. Es importante que tengas cuidado con esto, ya que si aumentas mucho el brillo, el juego se verá extremadamente iluminado. De lo contrario, si bajas mucho el brillo, no verás nada en la oscuridad y en la noche. Después de haber probado con múltiples opciones, te recomiendo que bajes ligeramente el brillo para tener colores más realistas y más profundidad en las sombras. Ahora se vienen las configuraciones más importantes que determinarán la calidad y rendimiento del juego. La primera opción, Calidad de sombras, define qué tan intensas se verán las sombras. Al probar los diferentes niveles, honestamente no noté una gran diferencia en los gráficos, así que te recomiendo activarlas al mínimo para tener mejor rendimiento. La segunda opción, Nubes, nos permite determinar la calidad de las nubes. Para que esta configuración funcione, debemos tener activada la opción Renderizar nubes. De lo contrario, las nubes no se verán aunque las aumentes al máximo. En lo personal, prefiero mantener desactivada esta opción, ya que genera mucho lag. Pero si tú quieres ver las nubes, te recomiendo activarlas con calidad baja, ya que visualmente no hay una gran diferencia, pero sí en rendimiento. La tercera opción, Niebla volumétrica, te recomiendo desactivarla, ya que en mi opinión esta no aporta ninguna mejora gráfica al juego, pero sí genera mucho lag. La siguiente opción, Reflejos, nos permite determinar qué tan intensos se verán los reflejos en el agua. Si lo aumentamos al máximo, mira cómo se ve reflejo de los árboles en el agua. En cambio, si desactivamos esta opción, veremos que no hay ningún solo reflejo. Esto nos brinda una gran diferencia gráfica y de rendimiento. Si tú tienes un dispositivo muy potente, te recomiendo activarlas al máximo para disfrutar una experiencia de juego más realista, pero si quieres tener el mayor rendimiento posible, desactivalas. La siguiente configuración, Brillo, nos permite modificar ligeramente la iluminación a diferencia de la primera configuración que lo cambia drásticamente. Este botón que dice Modo de mejora de calidad de imagen, nos muestra dos opciones, TAU y Bilineal. TAU proporciona una mejor calidad de imagen con bordes más suaves, pero puede afectar el rendimiento y causar un ligero desenfoque en objetos en movimiento. Bilineal es más simple y menos exigente, ofreciendo una calidad visual básica con menor impacto en el rendimiento. La elección depende de si prefieres mejor calidad visual o un rendimiento más fluido en el juego. La siguiente configuración, Resolución, determina qué tan alta calidad gráfica deseamos. Esto nos ayuda a tener un equilibrio entre calidad y rendimiento. Aquí te muestro las diferencias entre la resolución automática y nativa. La siguiente configuración, Distancia de renderizado, es muy importante, ya que esta determina cuántos chunks podemos ver en el juego. Si reducimos este valor al mínimo, tendremos un campo de visión muy reducido, pero si aumentamos el valor al máximo, tendremos muy mal rendimiento. Si quieres tener un buen campo de visión sin lag, te recomiendo configurarlo entre 12 y 14 piezas. Esto nos brindará un equilibrio entre calidad visual y rendimiento. Ahora hay que desplazarnos hacia abajo hasta encontrar estas opciones muy importantes. Hojas sofisticadas, te recomiendo desactivarlas, ya que estas producen mucho lag y en mi opinión no vale la pena activarlas. También desactiva burbujas sofisticadas, ya que reducen mucho el rendimiento y generan lag. La tercera opción, Renderizar nubes, también te recomiendo desactivarlas para tener un mejor rendimiento. Si lo que quieres es tener el mayor rendimiento posible y que tu juego vaya súper rápido, debes ver este video en el que te explico detalladamente la mejor configuración gráfica. Si te gustó el video y fue útil para ti, regálame un like que no te cuesta nada y me ayudas muchísimo. Suscríbete si quieres ver más videos como este.